Novedades de la selección argentina Faltan 48 horas nada más para el viaje a Sudáfrica Diego todavía no definió el equipo Y mientras tanto hoy el doctor Villani les dio buenas noticias a los jugadores En Sudáfrica podrán tener sexo con sus esposas o novias Sin aditivos, los jugadores de la selección argentina van a poder tener sexo ¿A qué llama aditivos? Drogas, viagra, alcohol o mujeres que no sean las actuales parejas El propio médico admitió que hay algunos gustos que van a poder darse los jugadores Llevará vino para la cena de las noches, cerveza para después de los partidos Y también alfajores y dulce de leche para los otros Algunos otros seleccionados cierran las puertas a todo, inclusive a las redes sociales Otros las abren y no solo eso, sino que también les permite tener sexo durante el campeonato del mundo Vino y dulce de leche Sabia decisión, como no El sexo forma parte de la vida social de todos Dijo el doctor, aunque aclaró Está mal si lo haces con champán a las 2 de la mañana Dijo que el sexo forma parte de la vida social de todos y en sí no es un problema Los problemas, dice el doctor, aparecen cuando aparecen los famosos aditivos Así que los muchachos, vía libre para tener sexo en Sudáfrica Y ojalá que se los vea entusiasmados En medio de la teoría Bilardo, ¿no? Exactamente Esperemos que les sirva esto y que puedan ganar el mundial, por supuesto ¡Gracias!